Aquí hay cinco razones por las que el 40% de los residentes de California está considerando seriamente abandonar al estado y más del 20% dice que lo está considerando muy seriamente, según LA Times. Esto se suma a la enorme cantidad de californianos que ya se fueron, por cierto. 1. El alto costo de vida. 2. El estado ha ido demasiado lejos en su búsqueda de igualdad de resultados. 3. Los residentes no se sienten seguros. En parte porque los fisicales del distrito son muy debidos con el clima. 4. Personas sin hogar. Casi un tercio de la población sin hogar de los Estados Unidos vive en California. Y 5. Las políticas y leyes del estado no se alinen con las opiniones políticas de millones de residentes. En ese sentido, el 59% de los que se identifiquen como políticamente consumidores están considerando irse y los republicanos auto-identificados tenían tres veces más probabilidades que los demátricos de citar la política del estado como una razón para irse. ¿A dónde van ellos? La mayoría y la aflorida. Texas, Nevada, Arizona y otros estados rojos o liderados por republicanos con mayor liderazgo y más sentido común. Soy Joseph Povino, abogado estudiante de Emplegación y Negocios. Use alas en mi bibliografía para programar una consulta por vídeo. O simplemente deja un comentario a continuación. Y sígueme para más.